El calor se está notando y mucho en la capital española. Y es que desde hace meses lo cierto es que las altas temperaturas no han abandonado Madrid y ahora con la ola de calor muchísimo menos. Algo que ha provocado que los madrileños vayan a buscar sus piscinas municipales para refrescarse y desde luego darse un agradable chapuzón. Tanto es así que el Ayuntamiento de Madrid está orgulloso de anunciar que ya ha vendido más de un millón de entradas para estas piscinas municipales desde que se abrió la temporada en el pasado mes de mayo. Un millón de entradas que se superará seguramente ya que todavía nos quedan muchos días de julio y sobre todo todo el mes de agosto con mucho calor en Madrid. Pero además esta última ola de calor de estos últimos días ha hecho aún más mella en este porcentaje de ventas, ya que se ha rozado el 90% de la ocupación de las piscinas municipales coincidiendo con unas altas temperaturas que pocos habíamos experimentado en la capital. Pero ¿cuáles son las piscinas que más gustan a los madrileños? Pues la primera de ellas es la que está situada en Casa de Campo que ostenta casi un 80% de ocupación total. Detrás de ella va el Cerro Almodóvar y Aluche demostrando que los madrileños no solo estamos deseando quitarnos el calor sino que sobre todo estamos deseando sacar un ratito para darnos un chapuzón.